Yo no voy a mentir, dime lo que sea, lo que sea, lo que tú quieras, lo que tú quieras, no tiene sentido, no tiene razón, no tiene razón, no tiene razón, no voy a mentir en cosas tan boas como estas, entonces dime si tú cuando dijo cárcel no dijo cárcel, no hiciste eso, ya Karen, te vamos conociendo, perfecto, todo el mundo me conoce, es una persona leal y sincera, yo también, yo también, yo también te voy conociendo, totalmente leal y sincera, bueno a mi me parece que estás mintiendo, no estoy mintiendo, Bueno a mi me parece que estás mintiendo, no estoy mintiendo, y te lo he dicho en reiteradas ocasiones, no estoy mintiendo, soy una persona íntegra, leal y sincera, siempre, hasta la muerte, así me criaron en mi casa, a ver, tranquilo, ok, pero existe la posibilidad de yo de repente que la hayas visto antes o después también, no, no, pero no hay ningún problema, si no hay imágenes, no hay ningún problema, no hay ningún problema,